Pues nosotros lo que teníamos nuestras esperanzas fijadas en la Guardia Nacional, creímos que iba a haber un cambio, que en realidad el gobierno tiene todos los datos de los grupos criminales que operan en el Estado. Las autodefensas no existieran si en realidad hubiera ese trabajo por parte del gobierno, tanto del Estado como a nivel federal, de brindarle seguridad a la ciudadanía. Entonces, pues nosotros todavía tenemos la esperanza de que funcione lo de la Guardia Nacional. No queremos decepcionarnos en que no estén haciendo su papel, pero pues lo último que hemos estado viendo es que vienen, hacen un operativo mediano, ponen filtros para tomarse la foto y se van. Y otra vez vuelve a quedar la situación igual. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Tierra Caliente, lo que ha pasado acá en la sierra ahorita, los enfrentamientos que ha habido allá, igual van, están unos días y dejan otra vez en la indefensión a la población. Afortunadamente aquí hay policía ciudadana, estamos organizados, pero en otros pueblos no es así. Entonces creo que el gobierno debe de hacer su trabajo. Nosotros hacemos ese llamado al gobernador, Héctor Asuyo Flores, al presidente de la República y al presidente municipal de Chilpancingo, que le pongan atención a esto de la seguridad. Creo que se quejan de las autodefensas, pero no existiéramos si el gobierno hiciera su papel con la ciudadanía como corresponde. Yo creo que lo que quieren es expandirse, los cárteles quieren expandirse. Entonces lo que están buscando es ampliar su territorio. Y en este caso son los arrillos. ¡Gracias!